¡Suscríbete al canal! No, yo quiero ganar por el mano. Tengo muchos fans. Sí, ya lo sé, porque tengo infinitos suscriptores. Ah, bueno, porque tengo ocho suscripciones. ¡Vamos! ¡Vamos, Fede! Tú puedes como infinitos. Sí, tú puedes. No, mejor quiero a Dennis. Sí, es cierto. Voy a con Dennis, ¿eh? ¿Qué? Estoy adentro de la boca. No lo sé qué están diciendo en mi boca del cuerpo. Es una mentira. ¡Re loco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!